En el sistema de análisis de texto que desarrolló el maestro Hugo Arguelles se estudian las características psicológicas de los personajes, características psicológicas típicas, así las denominaba él, y están definidas por estudios que realizaron dos psicólogos, Kregner y Jung. Se estudia también el género como propuesta actoral, es decir, el género es un estilo literario, pero es muy importante comprender en qué género está el personaje. Hay ocasiones en que una obra de teatro es, digamos, una comedia, como en el Mercader de Venecia, y un personaje está en tragedia, por ejemplo, Shiloh en el Mercader de Venecia. En fin, la estructura literaria, el estudio de la estructura literaria nos permite comprender con total claridad la progresión dramática, y la progresión dramática es lo que nos lleva a que progrese siempre la acción en escena. Cuando la acción deja de progresar en escena, estamos perdidos como actores. Y, entre otras cosas, también se estudian los tonos teatrales. El tono no solamente en tanto que la voz, sino en tanto que la contención de la emoción, o la liberación de la emoción, y también la actitud física. La actitud emotiva nos va a dar una actitud física que se define por medio de los tonos teatrales. Vamos a poner un pequeño ejemplo. Vamos a hablar de Nora, de Casa de Muñecas. Nora, de Casa de Muñecas, podríamos decir que tiene gran voluntad. Tiene sensibilidad superficial que se manifiesta en su alegría de vivir. Y esencialmente es viciosa o hedonista. Y es absolutamente egoísta. Entonces, nosotros, con estas características, que se refieren al carácter, podemos decidir la conducta del personaje en una escena determinada. Vamos a pensar, por ejemplo, en el carácter vicioso o hedonista. Y vamos a hablar de la primera escena de la presentación de Nora. Nora llega, ordena que metan el árbol, viene cargada de regalos, y hace un espectáculo para llamar a Torvaldo. Canta y baila. Pero, ¿qué hace mientras canta y baila? Come peladillas. Almendras cubiertas de chocolate. Que para la época y el tiempo eran... Casi prohibidas. Bueno, de hecho, Torvaldo le recrimina a ella, le reclama si acaso fue a comprar algunas golosinas. Y ella, desde luego, lo niega. Entonces, dentro del placer que ella siente por llamar a su marido para mostrarle lo que compró, la actriz tiene que incluir el goce de comer algo que tiene prohibido. Si nosotros consideramos este punto, el personaje está dado. Vamos a mencionar, dentro de la misma escena, dentro de la presentación de Nora, antes de que aparezca Torvaldo, vamos a mencionar otra de las características. Egoísta. Ella es de carácter egoísta, pero su comportamiento es generoso. Cuando despide al mozo, le regala una corona. Eso es mucho dinero para la situación que vive Nora. Esta generosidad de Nora es, de muchas maneras, lo que el maestro Arguelles denominaba la generosidad cristiana. Es decir, doy para recibir. ¿Y qué es lo que está recibiendo Nora de inmediato? La satisfacción. Entonces, tenemos dos características psicológicas que nos refuerzan la escena. Y de esta manera, con dos o tres o cuatro características psicológicas, no necesitamos mucho más. Podemos armar totalmente un personaje. Ese es el trabajo que nos propone, o que nos propuso, el maestro Hugo Arguelles, y que es una parte muy importante de mi trabajo como actor y como maestro. Recuerden, estudien teatro, estudien actuación. Hay lugares públicos, hay lugares privados. Si ustedes quieren ser actores, mi recomendación es que entren a una escuela profesional. Y cualquiera que sea su actividad profesional, o la carrera que están estudiando, les garantizo que estudiar teatro, estudiar actuación, les va a dar muchos, múltiples beneficios. Gracias.